Las palabras fueron avispas Y las calles como dunas Cuando aún te espero llegar En un atajo guardo tu tacto Y una corona con tu pelo enmarañado Queriendo encontrar un arco iris infinito Mis manos que aún son mi hueso Y tu vientre sabe apagar La catedral es tu cuerpo En las verano y mil tormentas Y yo el león que sonríe a las paredes Que he vuelto a pintar del mismo color Sé distinguir entre besos y raíces Sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar Todo arte si le aplicas la chispa adecuada El fuego que era a veces propio La ceniza siempre ajena Blanca esperma resbalando Por la espina dorsal Somos más viejos y sinceros ¿Y qué más da? Si miramos la laguna Como llaman a la eternidad De la ausencia No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar Todo arte si le aplicas la chispa adecuada Si no, no, no La chispa adecuada Si no, no, no No, 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 no La chispa adecuada No sé si le aplicas la chispa adecuada